La gestión de nuestra producción de nuestras referencias comienza en el mes de julio haciendo una selección de parcelas para cada una de las variedades. Esta gestión de parcelas, dado el clima que tenemos aquí en Sevilla, lo que hacemos es buscar dentro de toda nuestra hacienda parcelas que tengan una cantidad de aceituna por árbol elevada. Eso lo que nos permite es que la maduración sea más lenta y demos tiempo suficiente a que baje la temperatura ya que hacemos aceites tempranos y en el mes de octubre hace calor. Entonces damos pie a que la maduración sea un poquito más lenta y podamos llevar esa aceituna con baja temperatura ambiental y todavía un grado de maduración muy temprano, con aceituna muy verde. Si eligiéramos parcelas con poca aceituna madurarían demasiado deprisa y ya no podríamos hacer aceites de esta calidad. Al hilo del tema de conseguir una recolección con unas temperaturas un poco más bajas, además en la línea de extracción en el equipo se incluyó un sistema de refrigeración en el batido que lo que nos permite es que la masa, además de que no llega ya la aceituna a temperatura alta por lo que estamos comentando, además el sistema de refrigeración nos permite enfriar la masa y obtener aceites que a la salida de la centrífuga vertical nos superan los 24 grados.